Hay trapeadores, hay recogedores Papel sanitario, dice el estribillo Cómprame mi gente, limpieza el fondillo A EPE, WNPE, vuelo con aumento A peso en mi cacho, el que se come uno se come ocho Dinero vuelvo a divertir Mani Manicero, mani, mani Si te quedas por el pico divertir Manicero, mani, mani El pregón para mi vida significa alegría El pregón para mi vida significa no estresarme cuando trabajo El pregón en mi vida significa la liberación de mi trabajo Porque cuando canto ese manicero estoy como libre En primera porque me oigan y en segunda para que me amen Venga, apriétame Cuidado ¡Ay, mamacita! ¡Ay, ya llegó el manicero, ya llegó! Esto es una cosa maravillosa Es la primera vez que venimos a Cuba Y esto ha sido una experiencia inolvidable El pregón ha vuelto a resurgir con la nueva medida, con la nueva disposición Porque no hay que olvidar que el pregón es una cosa que es fruto de su desarrollo Es decir, en un país desarrollado tú no oyes el pregón El pregón es la necesidad que tiene el hombre de anunciar la mercancía que quiere vender Hay gente que se ha modernizado en el sentido de lo que ha incorporado esos discos en discos Ya no pregonan ellos, sino que tienen eso, pregonan una vez, lo graban y ya lo tienen Y hay quien pregona cantando, hay quien pregona reggaetón, que es un ritmo urbano Evidentemente urbano, porque ellos incorporan su pregón al canto Mano para arriba mi gente, mano para arriba que nadie se me suba Soy el pregonero más completo, lo mejor que tiene Cuba Traigo el pan molido, haciendo lo que venga en gana Yo quiero que me compren trigo, para que refresquen las neuronas Vendedor, ¿cómo vende trigo? Dame un paquete para acá Yo vi a la gente cantando y yo decía, bueno, yo voy a cantar, pero yo voy a cantar al alimento Porque eso era una forma de como uno buscar, llamar al cliente y buscarse dinero, buscarse la vida Y lo decidí a llevarlo al reggaetón Dicenle al vecino, avicenle al cliente Pan molido, la industria alimentaria, el pregonero de Cuba, el pan molido, el pan molido A 20 pesos el trigo para batido, mira como canto que yo soy el rey del trono Oye vecino, no camine con los codos, para que sepa el pregonero del año Como esta zona, abundan los tacaños Tengo que pregonar para que me puedan escuchar y me puedan comprar, para que yo vender ¡Ay, caminador! ¡Ay, caminador! ¡Ay, caminador! ¡Asegui el aguacate! ¡Asegui! El vecino, la batería quedó grave y el cambio jefe de me daba El dos de... El cambio jefe de me daba R заметas de la silla Gracias.